para grabar, listo, listo muchachos, buenas noches con todos, hemos tomado las listas, están todos presentes, solamente una alumna que no se presentó, como les estaba diciendo en la clase pasada, estuvimos hablando de un tema muy importante sobre a qué es destinado el curso, sobre a qué nos estamos basando, por qué existe este curso, ya hablamos de la importancia de lo que es un auxiliar en odontología, como también la importancia de que sepa manejar al paciente mucho más o igual que el odontólogo, ya, por qué, porque la primera persona que recibe al paciente, cliente, es el auxiliar en odontología, estuvimos explicando cuáles son las razones, vamos a ver si es que les doy una pequeña, un pequeño resumen de la clase pasada, vamos a ver si les doy un pequeño resumen para que puedan ponerse al día los que no vinieron. Bien, si alcanzan a ver ahí, ¿no? Hablábamos sobre cursos de capacitación en auxiliar en odontología, me presenté yo, soy Fernando Marcelo Castillo Merchan. Aquí está uno de los trabajos con una de las épocas y etapas que yo pasé, desde mi época de estudiante, cuando conseguí el trabajo en la Fundación de Damas aquí en Guayaquil, y aquí cuando ya tenía mi cierta cantidad de reconocimiento, soy casado, 20 años, me gradué en el 2020, pero tengo 7 años de experiencia por problemas de dinero, me gradué recién en el 2020, debería haberme graduado en el 2015, entonces aquí está la las las dos empresas que tengo, esta es dentro del castillo, es mi clínica de un consultorio donde estoy en este momento, y la Fundación del Honorable Cuerpo Consular aquí en la ciudad de Guayaquil, y bien, les debo la bienvenida, dirigido a estudiantes de odontología, auxiliar en odontología avanzada, el modelo de estudio que vamos a seguir es diferenciado, centrado, teórico, práctico, analítico y de apoyo, es decir, diferenciado porque aquí no vamos a aprender lo que haría cualquier asistente que se están enseñando en otros cursos, que no voy a decir los nombres de las instituciones, pero tiene letritas rojas, ellos lo que hacen es decirle, ustedes tienen que hacer esto, pasarle esto, en nombre de esto y nada más, no, aquí este curso es diferenciado, este es para darle también cátedra a los muchachos de odontología que están siguiendo la carrera de odontología y no pueden hacer prácticas, aquí vamos a hacer prácticas, ustedes van a salir con otro nivel, uno más avanzado, no simplemente van a hacer pasamateriales, ya, es centrado porque ya vamos a centrarnos en lo que es la carrera en sí, nosotros no somos de enfermería, no somos de medicina, nosotros somos de odontología, pero debemos tener las bases concretas de cada materia que vamos a tratar, teórico y práctico porque vamos a hablar sobre los temas antes de practicarlos, sí va a haber prácticas, es más, al finalizar la clase les voy a dar las pautas del paciente que deben conseguir, deben conseguir un paciente que tenga ciertas características clínicas para poder desarrollarlo como nota final al final del curso. Práctico, analítico, porque vamos a analizar completamente todos los aspectos que vamos a tratar en este curso, que en realidad es con clínica integral, es decir, donde se integran todas las materias de tratado en la consulta médica, de apoyo, porque también les puede servir a los estudiantes de odontología. Aquí está, es lo mismo que está en el, en el, en el pensu que está subido en el sistema, ustedes pueden ver, ya esta clase ya está subida también en el sistema, las labores de la auxiliar clínico odontológico, que tiene que dar asistencia al operador, tratos del paciente y cliente, y auxiliar de establecimiento, manejo de seguridad frente a COVID-19, manejo de limpieza de equipos y unidades dentales, vestimiento de auxiliar operador y paciente, y ahí está el link para que puedan verlo, pero este link es mío, este, este link, este link es completamente mío, pero ustedes lo pueden ver directamente en la página de SEDUCAR. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿No? ¿Continuamos? ¿Quién es el auxiliar en odontología? Al asistente total del operador, responsable del manejo y conservación instrumental y material odontológico. Primera impresión dada al paciente, porque el, el, la primera persona que confía a un paciente es en el auxiliar, le hace las preguntas. Primero en despejar dudas al paciente, apoyo para el operador en técnicas a cuatro manos. Cuatro manos, explicamos que era cuando el odontólogo está, está atendiendo con sus dos manos, más las dos manos del asistente, se crean las cuatro manos. Asistente contable de consulta, generalmente las, las asistentes son las que van a cobrar y van a andar con, con el sistema, ¿no? Por eso esto aquí también está en sistema de historia clínica. Limpieza y desinfección de todo el área de trabajo, incluido área de estilización, baños, lobby y consultorio. Lobby es donde se reciben los pacientes. Ya aquí hay una referencia textual, ya, de un, de un artículo científico indexado de la página Cielo que lo pueden buscar en Google. Aquí está el link. También está subido en el sistema. El término personal auxiliar de odontología comprende una gran variedad de sujetos con diferente formación, responsabilidad y atribuciones, así como diferentes reglamentaciones y condiciones para obtener la licencia laboral conforme a los países, estados, departamentos y unidades políticas administrativas menores. Ya, es decir, nosotros tenemos tanta responsabilidad como el médico. Si nosotros hacemos algo, nos pueden enjuiciar. O sea, a nosotros como odontólogos tenemos que capacitar mucho a la auxiliar de odontología porque mínima cosa que ellos hagan mal directamente nos responsabilicen a nosotros. Y lo peor, uno como persona aguanta, pero ¿y el consultorio? ¿El establecimiento en sí? Es difícil. Hay que saber manejar las cosas. Asistente odontológico es igual el primer personal en tener contacto con el paciente, el nuevo confidente, el aduido, cliente adulto o menor de edad. Los menores de edad hay que saberlo aceptar muy perspicazmente. Cosas que jamás debe decir el personal médico odontológico o al menos evitarlo. No sé porque desacreditan. Una vez que uno dice no sé, desacredita. Se dice, uy, no, ¿para qué hablar con el asistente? Mejor hablemos directamente con el doctor que él es el que sabe. No. La primera impresión que debe llevarse el paciente es que aquí somos profesionales. Odontología es salud. No es un negocio. Tengámoslo en clara. Sí, es verdad, vivimos de esto, pero debemos denotar en primer lugar la salud. Esa no es mi área. Jamás. Está en área de odontología. Es auxiliar en odontología. Debe saber dónde está tratando. Un vanterner no va a ponerse a hacer un encebollado. Él estudió para bartender. Esto está sucio. Apesta. O sea, hablando de palabras despectivas. No hay citas. Venga que le hacemos promociones. Estas son estrategias de marketing mal planteadas. No hay citas. Es muy difícil decir a los pacientes no hay citas. O sea, es muy, muy, muy contradictorio decirle al paciente no hay citas. Hay palabras. Hay palabras sinónimos que podemos utilizar para poderles decir enganchar al paciente. Por eso es una estrategia de marketing. Enganchar al paciente para que venga después. Se le puede decir si de verdad no hay citas, que esa es la verdad. Podemos decir déjeme y le busco la cita más cercana. Las otras citas las tengo ocupadas. Así no las tengo ocupadas, pero tiene que denotar que el consultorio sí trabaja, tiene experiencia. Entonces no se va. No es posible usar este tipo de palabras o al menos evitarlas. Vea que le hacemos promociones. Directamente promociones no. Yo explicaba la clase pasada que las promociones, sí, tenemos que hacerlas porque de verdad tenemos una competencia, pero hay formas de llevar. Ejemplo. Nosotros vendemos un team por ortodoncia. Pongámosle 300 dólares la colocación de brackets. De esta colocación de brackets, vemos aquí en Guayaquil, en algunos lados, nos ponen hasta por 20 dólares. La colocación de brackets. Entonces, ¿qué es lo que le decimos al paciente? Una estrategia es decirle, mire, yo tengo tres o cuatro o cinco precios que me maneje, como ustedes quieran. Le pueden decir, yo manejo diferentes precios. Tengo precios de este material que son estéticos, son bonitos, tienen tantas cosas y bla, bla, bla. También tengo los de 300 dólares que son hermosos, son los que más llevan, los que más consumen, la técnica, la técnica más moderna, que es autoligado. Puede ser autoligado, puede ser termoactivado, con arcos termoactivados, muy rápido, se promociona la que más, la que más ustedes ven que, que, que quieren venderla, que ustedes saben que sí van a aceptar. Y después le dicen, pues, que también tienen la típica que saben promocionar afuera, que es de 20 dólares, es esa típica técnica, pero esa es la técnica antigua, la que se ha utilizado por tantos años, que, que realmente son materiales económicos y, pues, así como es económico, tienden a dañarse, a quebrarse, a fracturarse los brackets. Entonces, también tiene eso, pero ya depende de lo que quiera el paciente. Obvio, el paciente va a decir lo que quiere mejor para él, ¿no? Hasta por hipócrita lo hace, ¿no? Hasta por decir, sí, saben que yo me compro lo mejor, ¿no? Entonces, va a querer. Bien. Y que nos quedamos hasta la introducción a la bioseguridad. Hice unas preguntas, di un video, un video que está subido también en la página de Deseducar, en donde se veían los errores y exageraciones de, de consultorios que andan ahorita con esto de la bioseguridad. ¿Listo? Espacio de preguntas y respuestas, aquí les pregunté y les mandé la primera actividad. Ya, vamos a ver esta primera actividad. Vamos a ver la primera actividad. Léanlo ustedes, háganle captura, porque esto aquí ya lo voy a explicar al final. Hasta eso, denme unos segunditos que voy a apagar el, el esterilizador, el autoclave. Que ya les voy a explicar qué es. Hola, hola. ¿Ya? ¿Ya? ¿Copiaron? ¿Lo copiaron? ¿Hicieron captura? Sí, listo. Listo, ya. Entonces, vamos otra vez a quitar esto. Bien. Entonces, vamos a, ya hicimos el resumen de la primera clase. ¿Lo entendieron? ¿Hay algo que tenga que preguntar? ¿Hay algo que no quedó claro? Chicos, estamos 16 en la sala. Bueno, 14. Y no he recibido ni una pregunta, ningún comentario. Todos tienen las cámaras apagadas, los conozco. Solo Lady Condo tiene la cámara apagada, la prendida, perdón. Por favor. ¿Cómo están? Mucho gusto. Hola. Mucho gusto. Sí, ya. Y ahí lo recuerdo. Ya sé quién es cada quién. Ya sé quién es cada quién. Ya. Ahora sí los vi. Falta Génesis. Génesis, ¿qué? Esta no es la chica que tomé la lista y... Sí, usted me tomó la lista y eso se fue, se desconectó. Sí, Génesis. No, sí tiene asistencia. Ah, no, es Fátima Mesa. Ah, listo. Fátima Mesa, ya. Janet, Guitarra, Madeline, Stanley, Génesis. Bueno, vamos entonces a empezar con la segunda clase. La segunda clase, como le dijimos la vez pasada, fue introducción a la bioseguridad. Bioseguridad, ¿no? Así como está en la maya. Vamos, entreemos, empecemos. Voy a... Aquí... ¿Lo ven? ¿Se ve claro? Bien. Vamos a empezar. ¿Lo ven claro? Digan con su cabecita, ya que tienen apagado el micrófono. Digan con su cabecita. Aquí los veo. Sí, está bien. Ya, vamos. Entonces, a ver, les hago una pregunta. Acuérden que toda pregunta va calificada. Bien. ¿Qué es caries? Vamos. Es una destrucción en el diente, el cual nos va como que, digamos, le comiendo la pieza del diente por un mal cepillado, porque no... A veces no acudimos al odontólogo para un chequeo, una limpieza, porque nos duele el diente. Sí. Ya. Sí, pero hablemoslo científicamente. Está bien, está bien. Obvio, eso se lo puede responder cualquiera. Pero vamos, nosotros nos estamos capacitando para hacer una manera técnica, para hablar con conocimiento puro. Vamos. ¿Quién más averiguó qué era caries? Yo. Área permanentemente dañada en los dientes donde se forman pequeños orificios. Las causas pueden ser de bacterias. Ya. Por bebidas azúcar, con azúcar. Y la limpieza dental diferente. Eso me salió. Me salió ya. ¿Quién más? Vamos, vamos a ver quién más. ¿Cuál es tu apellido? Genesivele, ¿no? Sí, Genesivele. Ya no acordamos. 025. 025. ¿Ya? Yo, profe. Ya siga. Ya, pero claro, no le gusta. El esmalte de los dientes causado por el ácido que produce la placa bacteriana y a su vez las bacterias que dejan los restos alimenticios. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Enríquez. Enríquez. Vamos, sigamos. 025. ¿Alguien más? Yo. ¿Por qué? A ver. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es el periodonto? Yo, doctor. A ver, vamos a ver qué es el periodonto. Madeline Revelo. Es del conjunto de tejidos que rodea y soporta los dientes. También puede ser en las encías o en los ligamentos periodontales del hueso alveolar. Perfecto. ¿Tienes alguna imagen de ligamento? No. 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 Ya. Bien. Vamos a proyectar una imagen del ligamento periodontal. Ya. A ver. Les explico. El ligamento periodontal es facilito explicar. Imagínense ustedes un pocotón de ligas unidas al diente. Lo pueden ver aquí, ¿no? ¿Lo ven? Ven claramente aquí. Esta imagen. Esperen un ratito. Bueno, vamos a magnificar ahí. ¿Ven esta imagen, no? Bueno, sí. Sí denotan en esta zona que este es el hueso alveolar, que es un hueso trabeculado, que es decir, parece piedra pome. Imagínense esa piedra pome que utilizan para ser tallados en los pies cuando tienen los callos, ya. Eso. Esa piedra pome es igualito el hueso trabeculado, solo que un poquito más chiquita su huequito. Si lo ven, este es el hueso alveolar. El alveolo, en donde encaja el diente, ya, aquí, en esta zona, vemos que el diente no está directamente unido al hueso, porque si está unido al hueso, eso ya pasa a ser otra cosa que se llama anquilosis, cuando el diente y el hueso forman una sola. Ahora, como el diente tiene vida, es un órgano, el diente es considerado un órgano, tiene que tener su independencia. Entonces, ¿qué es lo que lo une? Lo une un ligamento periodontal, que tiene un sistema básculo nervioso. Todo este es el ligamento periodontal, el cual sostiene el diente. Este es el que se inflama o el que el ortodoncista debe inflamar para realizar la ortodoncia y que se realicen los movimientos, ¿ya? Encima de todo este hueso alveolar viene la encía, aquí encima, ¿ya? Entonces, quedó explicado lo que es el ligamento periodontal, ¿no? El ligamento periodontal es la unión entre el hueso y el diente para que haya una correcta disposición del diente dentro del alveolo óseo. ¿Y en dónde está? En un hueso trabeculado o hueso alveolar. El hueso compacto es el hueso que tenemos en los brazos, en las piernas, en el femur, en la espalda, todos esos huesos compactos y también en la mandíbula. En la mandíbula, ¿no? Todo el maxilar superior, solo en sus posiciones arriba, en sus apófisis, es hueso trabeculado, pero solo en sus apófisis, es hueso compacto. En la mandíbula, del mentón hacia atrás, es hueso compacto. Encima de este viene el hueso alveolar. ¿Quedó entendido esa parte? Vamos, chicos, actúen, actúen en clase, quiero escucharlos, quiero saber qué piensan. Bueno, ¿quién me habló? ¿Quién fue la que me dijo lo del ligamento periodontal? Hola. Madeline Rebelo. Rebelo, ya. Listo, 025. Hola. Sí, dígame. Doctor, una pequeña referencia, es decir, detállemelo un poquito más, ya, por favor. Ya, ¿qué parte quiere que detalle? Lo del hueso alveolar, de la... Ya, a ver, tenemos dos tipos de hueso, ¿no? Un hueso compacto, que el nombre lo dice, es un hueso duro. Pongamos una piedra, una piedra vendría a ser hueso compacto, es un hueso duro y el que está presente en prácticamente la mayoría de todo el hueso, todo lo que recubre la capa externa de la circunferencia del hueso. Es cuando nosotros vemos, imaginemos el pollito, el pollo. Cuando nosotros comemos una piedra de pollo, ese huesito de la piedra de pollo, eso es un hueso compacto, es duro. Dentro de este, está justo debajito un hueso que es como poroso, que es el hueso trabeculado, que cuando está en esta zona de la boca se lo conoce como hueso alveolar. Y debajo de este viene la médula, ¿ya? Ahora, en boca, lo que tenemos es que en la mandíbula, no sé si me reciben aquí la imagen, mírenme. En la mandíbula, a partir del mentón, en esta circunferencia donde crece la barba, así para acá, esto es hueso compacto, ¿ya? De aquí para acá, es hueso compacto, hasta que sube. El hueso frontal es un hueso compacto, esto es un hueso compacto. Los parietales, el occipital, los temporales, son huesos compactos. Estos son huesos netamente duros. Debajo de estos, en mínima capa, hay un hueso trabecular, pero, en esta zona de los dientes, es donde más hay hueso trabeculado o hueso alveolar. Y estaba explicando que el maxilar superior, maxilar superior, este maxilar tiene muchísimo más hueso trabeculado que compacto, ¿ya? Es un hueso muy fin, por eso es que este es el primerito que se daña, ¿ya? Cuando hay un accidente, una fractura, este es el que se daña. Este de aquí puede aguantar, ¿por qué? Porque primero es móvil, este hueso se mueve. Miren cómo se forma aquí una anotación de la articulación temporomandibular, miren. ¿Se ven? Aquí, se activa el músculo temporal. Músculo temporal, macetero, terigoidos, todos van por dentro, ¿no? Entonces, tenemos que este hueso, cuando hay un accidente, lo que sucede es que se sale de su articulación, aquí, se sale de esta articulación, en lugar de fracturarse. A diferencia de este hueso rígido, que se fractura. ¿Quedó explicado? Muy bien, doctor. Listo. Más o menos, perdón, más o menos es como usted lo dice, el pollo tiene un hueso compacto, y el otro es el cartíleo, el que le da movilidad, el hueso grande. Bueno, sí, pero recordemos que el hueso es una estructura fija, ¿no? El hueso es una estructura fija, que se mueve mediante articulación, con músculos, ligamentos y tantas cosas, ¿no? Pero el hueso en sí, hueso, hueso no se mueve, se fractura y se mueve, ¿no? Es lo que pasa con los futbolistas. Cuando van y se pega un canillazo, ¿qué dicen? Se daña el hueso de la canilla. Ya, entonces, pero no es que el hueso por dentro se mueve, no, sino que por dentro ya pasa la médula, médula del hueso, y ahí es donde está todo su, como decir, su cuerpecito, o sea, toda su vida, ¿no? En el caso de la boca, lo que tenemos es un hueso compacto, que encima tiene el hueso alveolar, en donde se encajonan los dientes, en el alveolo dentario. Y estos se unen al hueso mediante un ligamento que se llama ligamento periodontal, ¿ya? Perfecto, estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Se ha entendido? Bien, vamos a la siguiente pregunta que hice. La siguiente pregunta que hice fue, ¿qué enfermedades, qué es enfermedad periodontal, o qué, o cuáles se presentan en, qué enfermedades se presentan en el periodonto? ¿La acumulación de bacterias? Ya, eso es, eso es una acción, ¿ya? ¿La consecuencia de eso, cómo se llama? Doctor, se presentan las gengivitis y la periodontitis. Periodontitis, gengivitis y periodontitis, ya. Vamos a, 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 vamos a, a separarlo, ¿no? Bueno, gingiva es el otro nombre que se le da a la encía, ¿ya? Y periodonto es el ligamento que sostiene al diente, peri, alrededor, donto, diente, ¿no? Entonces, la gingivitis es la etapa inicial de una enfermedad de los tejidos blandos de la boca, que se avanza, llega hasta el periodonto, porque están íntimamente relacionados, y se forma una periodontitis y una posterior periodontosis, o sea, algo ya mayor, algo que de verdad sí, sí es grande, donde ya el diente tiene mucha movilidad, y prácticamente con los dedos se lo puede sacar, pero eso es un caso extremo, que sí se ve, sí se ve, pero es un descuido máximo. Bien, vamos a la otra pregunta, para ya empezar la clase, que es larguita. ¿Qué es saliva? Es un líquido que merece la cavidad bucal, y es secretada por las glándulas salivales, y se extiende por toda la boca, excepto las encías y la zona anterior del paladar. ¿Excepto las encías y zona posterior del paladar? Zona anterior del paladar. Zona anterior del paladar. Ajá. Discrepo un poco, pero, ¿tienes una referencia bibliográfica de eso? ¿No? ¿Lo investigaste nomás? Ajá, lo investigué. Ya, ¿cuál es la acción más importante en boca que realiza la salida? Vamos, respóndelo rápido, porque si no yo me voy a dar cuenta que están investigando. ¿Están ahorita? ¿Qué está haciendo rapidito? Néstalo, todo lo que es bucal en salida. Ya, a ver, vamos a ver que, no entendí, ¿cuál es tu apellido? Márquez. Márquez, ya, ya miré Márquez. A ver, vamos, por 0.25, ¿cuál es la acción más importante de la saliva en boca? Merece la membrana mucosa y también ayuda a preparar los alimentos para la digestión. Falta una. Si me respondes esa última, te llevas los 0.25. Nada. Bueno, lo perdiste. 0.10 te doy, ¿ya? A ver, ¿cuál era tu apellido? Toala. Toala. Bien, a ver, la última acción y la más importante, porque estamos en el área de odontología, protege a los dientes de la bacteria mediante el efecto buffer. Lo expliqué en la clase pasada. En la clase pasada expliqué que en el día, en el trayecto del día, la saliva pasa lubricando los dientes, y esto nosotros la renovamos al momento de tragarla. Cuando consumimos, deglutimos la saliva, lo que provocamos es que se secrete más. Una vez que se secrete la saliva otra vez, esta llega a los dientes, se humedece, y nosotros una vez más volvemos a tragar. ¿Ya? Así y así se vuelve a repetir todo el día. La diferencia es que cuando nosotros nos dormimos, se pierde totalmente ese efecto de la saliva, porque estamos dormidos. Entonces, ahí no va a haber ese efecto buffer que se llama, y es donde viene el secretito de cuándo, cuándo y cómo lavarse los dientes. Es decir, los dientes deberían de ahogarse muy bien al momento de ir a dormir, ¿Ya? Y justo después de levantarse. Son las horas ideales para realizar una excelente limpieza dental. Entonces, faltó esa pequeña explicación, pero yo creo que ya quedó clarito, ¿Ya? Vamos entonces con la última pregunta, creo que es concepto de bioseguridad. ¿Qué diferencia ya dijo? Era la vida, era la vida, la seguridad de las personas, la vida de las personas, proteger su seguridad. Perfecto. Entonces, ¿Qué vamos a hablar aquí? Sobre la vida. Sobre la seguridad que debe haber en la vida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como ya empezamos el tema de bioseguridad, nos vamos a ir directamente a la clase de hoy que se llama bioseguridad en odontología. Entendemos que bioseguridad como lo expliqué ayer, bios es vida, seguridad, seguridad, la palabra lo dice, ¿Ya? Entonces, la seguridad de la vida en odontología. Entonces, yo les di un consejo ayer que cada palabra que ustedes vean, traten de, más que todas las científicas, ¿No? Traten de hacerles un significado etimológico, es decir, separarlas y tratar de ver el significado aparte. Dice, pongamos odontología, odonto y logía, separemos, logía viene de logos, ¿Ya? Que el logo significa estudio o tratado de, y odonto habla de todo el sistema que conforma el diente. Entonces, si hablamos de los odontología, hablamos de tratados de odontología o estudio del sistema que conforma el diente. Entonces, ahí ya más o menos nosotros nos vamos dando una idea de las cosas que estamos hablando. Esto nos puede ayudar para muchos temas, no solo odontología, hasta cosas de leyes nos pueden ayudar. Se los digo porque yo tengo aquí un papá abogado. Bien, generalidades, le vamos a hablar generalidades de la odontología, de la, perdón, de la bioseguridad. Les voy a resumir un poquito esto, pero si ustedes quieren lo pueden ir leyendo. Nosotros tenemos que tener la máxima seguridad asistente, operador, paciente. ¿Por qué? Porque no solamente ahorita no nos pongamos exquisitos con esto del COVID. No. Para nosotros, nosotros que nos criamos en el área médica, toda la vida, los sistemas de bioseguridad han sido los mismos. Es decir, en el COVID no cambia nada en lo que es bioseguridad. Todo sigue siendo lo mismo porque nosotros, aparte del COVID, tratamos esta enfermedad gravísima que dice aquí, esta de aquí. La ven. SIDA es el síndrome. Lo que sí nos podemos contagiar es el VIH, ¿ya? Que es otra cosa. ¿Alguien sí sabe lo que es la diferencia entre VIH y SIDA? ¿La sabe? Bien, la explico. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, ya la tuvimos, ¿ya? y lo adquirimos ahora. Y VIH es el virus. Virus de inmunodeficiencia humana. Es decir, nosotros nos contagiamos de VIH, entre el VIH, el virus del VIH aquí a nosotros y entonces nos puede dar SIDA. Que lo que termina matando a los pacientes con SIDA son las enfermedades oportunistas. Un poco. Todas las enfermedades más que nos pueden dar. ¿Ya? Regresando al tema de lo que es bioseguridad, nosotros de principio, de principio nos enseñaron que nosotros debemos cuidarnos contra esta enfermedad mortal que tiene una muerte lenta y catastrófica que en ciertas maneras o en ciertos pacientes se puede llevar y se lo puede controlar. La diferencia es que ya estamos contagiados y sabemos que tenemos visa. Visa para el infierno o el cielo como ustedes crean. ¿Ya? Muy diferente de la hepatitis que bueno se la puede manejar que si es grave pero se la puede manejar y hay otras enfermedades como el BPH que también es tan fuerte como el SIDA el BPH. También tenemos el herpes zóster. También tenemos ahora tenemos el COVID. Tenemos las enfermedades ya antes de estas pandemias que ha habido como el MERS. Tenemos muchísimas enfermedades mucho más graves que la que está que lo que es el COVID y por eso nosotros nos crían desde un principio en tratar estas enfermedades y cubrirnos. Vamos a leer un pedacito de esto que dice que para evitar el riesgo profesional de contagiarse con SIDA, hepatitis y otras enfermedades con infección cruzada. ¿Qué es infección cruzada? Alguien que me diga qué se imagina infección cruzada. Vamos, quiero escucharlos chicos por favor. Digan, no importa si hablan todos en el mismo tiempo. Digan, digan nomás que yo quiero escucharlos. Quiero una clase activa. Alguien que se le venga, no importa, en el equivocarse está el aprendizaje, vamos. Bueno, una persona que ya tenga alguna alergia, algo así, y de repente se infecte con alguna otra enfermedad, con algún virus. Ya, infección cruzada. ¿Qué entendemos por infección cruzada? Eso es infección, lo que usted me dijo ahorita, es una infección, un contagio, ya, pero ¿qué es infección cruzada? ¿A qué le suena? ¿Qué le suena a infección cruzada? Que es como por un contagio, como el contacto con alguna otra persona. Por ahí vamos. No. ¿Cuándo? Puede ser que una persona que haya tenido esta enfermedad y se lo haya curado aquella persona y por ir otra vez a este mismo lugar se vuelva a infectar. Sí, por ahí va. Les voy a decir la forma más, está bien chicos, excelente. Les voy a decir la manera en que sería más fácil entender. Yo atiendo a un paciente con VIH, me contagio yo. Voy a atiendo al siguiente paciente con VIH y las manos llenas de sangre de otro paciente. Lo contagio a él. Eso es una infección cruzada. ¿Ya? De mí, como receptor, contagio un pocotón. Crucé la enfermedad. ¿Ya? O sea, tal vez algo así, una infección en cadena. Pero la verdad es que como nosotros somos el receptor, nosotros estamos en un mismo lugar y la gente nos visita, pues entonces es un poquito más riesgoso. Y esto hablando del VIH, también tenemos hepatitis, herpes labial, herpes labial es bastante contagioso, pero siempre y cuando esté activo, si la vesícula está activa en el labio, ese famoso, ese famoso fueguito que sale, que me orinó una hormiga, que me dio el sol, que no, eso es herpes. El 50% de la población mundial tiene herpes. Eso se puede vivir con el herpes, solamente cuando aparecen estos estados de carga viral de herpes más grande, aparecen vesículas. Esas vesículas son como pequeñas bombitas en los labios, generalmente en los bordes de los labios y estas de aquí en ese momento cuando se revienten son altamente contagiosas. Uno toca con la piel nomás y contagiar. entonces hay que tomar en cuenta esto, para estas cosas es que nosotros nos capacitan y estas enfermedades son viejísimas, no es por el COVID ahora. Estas nosotros nos capacitan para cuidarnos sobre todo de estas otras enfermedades y ahora el COVID que se le agarró ahí para que también nos cuidemos de esta. Entonces tenemos que respecto a nuestra familia, personal auxiliar, pacientes, personal laboratorio, etcétera, como también protegemos evitando la atención de quienes muestren lesiones contagiantes, ahora es como el herpes labial, recidivante, recurrente, claro, no es mortal el herpes labial pero sí es molestoso tenerlo, ya lo tenemos y tenemos que cuidarnos. Que se encuentren refriados, etcétera, pero no convertirnos en involuntarios. Acordémonos que todas estas enfermedades pueden estar presentes cuando, o sea, pueden ser muy contagiosas y nosotros somos susceptibles a contagiarnos si estamos inmunodeprimidos, o sea, que nuestro sistema de defensas inmunes está bajísimo, 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 ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Métodos de barrera, ¿alguien conoce qué es esto? Fácil. ¿Qué tenemos aquí? Esto, ¿qué tenemos? Perfecto, gorro y zapatones. Ayer vimos un video sobre, sobre la colocación del gorro y zapatones, ¿no? La parte más grande, más larga, va hacia la punta del zapato y la corta va hacia el talón y el gorro, el gorro se lo coloca ¿para qué? Vamos, quiero escucharlos, chicas más que todo, ¿para qué? Es que es una protección porque en el cabello se pueden, a ver, los pacientes, cuando el momento de que los pacientes, que nosotros atendemos a los pacientes, el cabello puede tener aerosoles o saliva o al momento nos salpica la sangre. Perfecto, muy bien, perfecto su respuesta. ¿Usted, cuál es su apellido? Madeline Rebelo. Rebelo, ya, listo, aquí lo anoto. Ya, vamos entonces, ya sabemos que esto nos va a evitar, aparte de que caigan fluidos en nuestro cabello, también que nosotros tiremos nuestros cabellos en los pacientes, ¿no? Recordemos que así como es desagradable para ciertas personas encontrar cabellos en la ropa, también es desagradable que caigan cabellos así sean limpios al paciente en boca, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros, o sea, uno puede ser la persona más cuidadosa, pero a veces por estrés comienza a caerse el cabello, entonces puede darse y uno que está en la consulta a cada rato. Vamos al siguiente, siguiente método de barrera. Métodos de barrera, ¿cuáles son? Díganme. Vamos chicos, ¿cuáles son los que están a la derecha y a la izquierda? Fácil y a la izquierda. Los guantes y la batalla. Guantes y batones, perfecto. ¿Cuáles son estos guantes? El látex. El látex, sí. Látex y nítrilo. Sí, hay de látex y de nítrilo aquí. ¿Cuál es su uso? Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de estos guantes? Este de aquí, ¿por qué este viene así y este no? ¿Por qué? Vamos, ¿cuál es la diferencia en ellos? Vamos chicos, díganos más, traten de decir que igual yo ahí les llevo la par. Vamos. Los guantes quirúrgicos son como para cirugías o algún procedimiento y los guantes de examinación son para examinarle al paciente la cavidad bucal. Perfecto. Estos guantes son conocidos como los guantes de examinación, los guantes multiuso. Estos de aquí son guantes para, bueno, en odontología los podemos utilizar casi en todo, menos en cirugía, que es lo más recomendable utilizar los otros tipos de guantes que son estos de aquí. ¿Ya? Pero los verdecitos, los que están encerrados en verde son guantes de examinación, como dice el nombre ahí, no estéril, aquí está mal escrito, no estéril, no estéril, ¿ya? En cambio, los de acá, los de derecha, los del círculo azul, estos son guantes completamente estéril, la diferencia de cada uno también es que el uno viene, aparte de los estéril, viene izquierda, derecha, y como en el caso del círculo verde, viene ambidiestro, ¿no? Puede ser para cualquier mano, ¿ya? En cambio, el acá sí necesitas tener, poner el izquierdo en izquierda y el derecho en el derecho. Y viene por tallas que se lo caracteriza, el círculo azul se lo caracteriza por venir por tallas en número 7.5, 6, aquí al fondo se ve, aquí al fondo se ve aquí el número 7.5, ¿sí ven? ¿Ya? Y si viene en talla 8, 9, en cambio, los de acá, los verdecitos, estos de aquí, generalmente vienen por tallas en letras, XS, SML, XL, XXL, ¿ya? Esa es la diferencia de cada uno de estos, ¿no? Listo. Entonces queda claro esto de aquí, los tipos de guantes, tenemos dos guantes, también el material, el material que están hechos los guantes, pueden ser de látex, de nitrilo, y hay otras que son de plástico, de los guantes que dan en el KFC, en el Burger King, en el Pollo Bus, esos de ahí son guantes de plástico que a nivel de consultorio también se los utiliza, solo que los venden más duritos. ¿Para qué se los utilizaría? Ahorita se ha vuelto un uso indiscriminado los guantes de látex, esto de insaminación, los quieren utilizar prácticamente para todo, hasta para saludarse, con eso les digo todo. Ayer los chicos, antes de ayer les voy a echar a los chicos un video en donde le dieron a un paciente unos guantes y los estaban mal usando, pero el paciente no sabe, el paciente no está en el área, para eso está el odontólogo o el asistente que los oriente para cómo se utiliza cada material, cada instrumento, cada bata, cada zapatón, cómo se lo pone. A mí me pasaba en la universidad que había compañeros que no sabían cuál era el gorro y se colocaba un zapatón en la cabeza, imagínense ese marinerito ahí con el zapatón puesto en la cabeza. Ay, una retada del profesor. Bueno, entonces, hay que tener en claro que hay mucho uso indiscriminado de látex y sabemos que el látex es difícil que también se vaya rápido, que sea biodegradable rápido. Entonces, para eso existen también los que son de plastiquito, que son un plástico muy fino que es reciclable y se puede utilizar para lavar materiales, para coger materiales sucios, para dejarlos para cepillar, para coger otros materiales y son sumamente baratos. Ahora están sumamente caros la caja de guantes estos de examinación porque están por los 16, 18 dólares cuando en el antes costaban hasta 6 dólares, costaban. Ahorita es muy difícil, complicado encontrar menos de 9 dólares. Es difícil. Se los digo porque quien la consulta es así. Pero en cambio los guantes acá de látex, los quirúrgicos, estos aquí sí siguen prácticamente su mismo precio, están por el dólar 50 cada par. Bueno, pues el precio también en comparación a las de examinación es más elevadito, pero es que su uso es para otra razón y son más resistentes. Estos los de examinación son ni bien se rayan el guante y se abre todito como un globo. En cambio los de los de los quirúrgicos aguantan, aguantan pinchadas, no atraviesan, tal vez hasta te saquen sangre del del dedo con un pinchazo de algo, pero no atraviesan. Está comprobado que no atraviesan. Listo. ¿Hasta ahora queda claro? Sí. ¿Alguna pregunta está ahí? No, está claro, ¿no? Sí, esto no creo que sea tan tan grande, pero alguien si tiene una pregunta, dígamelo ahorita, ¿no? Bueno, más adelante hay una sección de preguntas y respuestas. Ya, métodos de barrera, ¿qué es esto de aquí? Llaman gafas para cubrir todo lo que va del contorno del ojo y parte de la nariz. La otra ahí es con una linternita que viene para poder aceptar. Perfecto, es un adaptador, ¿ya? Perfecto, eso es un adaptador. Vamos a ver aquí, estas son las gafas de protección ocular. Estas gafas de protección ocular en odontología son la maravilla en odontología. el aireado nomás de hacer de utilizar la pieza de mano, la turbina que causa aerosoles nos dan a los ojos y nos causan una conjuntivitis. Se inflaman los ojos, ¿no? O sea, no es que nos va a dar la patada china, pero sí nos inflaman el ojo y nos comienza a salir demasiada la daña. Entonces, para evitar eso de ahí se utilizan estas gafas de protección. Además, hay veces que uno está tratando un diente, está cambiando esas restauraciones antiguas, no sé si han visto esas restauraciones que son plomas en boca. ¿Han visto? ¿Alguien las ha de tener? De seguro alguien las ha de tener en este grupo. Esas restauraciones plomas se llaman aliación de amalgama de plata o amalgama que nomás le llaman. Esas amalgamas cuando se les está retirando para cambiarlas porque están destruidas, están mal hechas y están botando eh están botando gases tóxicos, estas aquí se las cambia y al momento de cambiarlas hay veces que con el aireado y la presión que se hace para retirarlas salen volando como disparadas estos pedacitos de amalgama y eso es posible que caiga en el ojo. Hay evidencia científica y datos médicos en el cual pacientes llegan a emergencias por porque les han caído estas pepitas y le han perforado la córnea. Asimismo también las fresas las 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 fresitas de tallado que se utilizan para hacerlo para hacer las aperturas en los dientes estas fresitas también saben fracturarse y saben salir voladas a veces directamente al ojo ya entonces esta esto de aquí es la maravilla en odontología y bueno pues esto de aquí lo que es eh esas esas linternitas que están aquí esto es un un simple accesorio ¿no? Esto es un accesorio para para ver más es una lupita con una lucecita que pues eh nos ayuda a a ver mejor a a ver a ver mejor la la eh eh ¿alguien puede ver si es que está grabando? ¿si se está grabando? Sí ¿si se está grabando? No veo aquí un ratito voy a parar la grabación ah ya sí se está grabando ya ya perdón perdón vamos a ver entonces vamos a seguir es que ayer en la clase pasada no se grabó el no se grabó nada y entonces tuvimos que hacer mágica bueno entonces esto es un accesorio es una lupita como para ver más de cerca y no esforzar tanto la vista porque los odontólogos lo que más sufrimos odontólogo y asistente ¿ah? lo que más lo que más sufre es este la espalda la vista y el cuello ¿no? o sea hablando de muscular ¿no? las manos también el carpiano bien ¿qué vemos aquí? este es un doctor facto que ha estado saliendo ahora 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 poco con esta pandemia para evitar lo que es aerosoles ¿qué vemos aquí? unos visores sí son unos visores aquí hay unos visores en forma de burbuja los que están a la derecha y a la izquierda es un visor común esto lo pueden confeccionar ustedes mismos en una mascarilla pueden comprarse la mascarilla de su gusto pueden usar la KN95 aquí yo tengo un ejemplo de KN95 sin filtro aquí tengo una mascarilla quirúrgica y el uso de cada una de estas es distinto ¿no? este de aquí sí va a prevenir aerosoles ¿no? este es mucho más efectivo para los aerosoles y este de aquí es más efectivo para cuando no hay aerosoles ¿no? o sea cuando están por ahí normal o sea pueden usarla ¿no? tiene un filtro el correcto uso de la mascarilla es la parte de color hacia afuera y la parte del filtro la que es más aguadita hacia adentro también hay datos científicos que indican que la pueden utilizar esta mascarilla la mascarilla típica quirúrgica la pueden utilizar de ambos lados pero con la diferencia de que cuando ustedes están enfermos utilicen el más más grueso es decir el que no está en filtro para adentro así o sea el color para adentro y cuando no cuando ustedes quieren evitar el contagio pues la utilizan con el lado de color hacia afuera ¿no? esa es la diferencia ¿cómo pueden confeccionar ustedes uno de estos visores? fácil compran una una lámina acetato A4 en cualquier librería y la pegan con silicón en su mascarilla favorita aquí como lo tienen este chico este chico aquí se ve clarito como tiene pegado si la ven ahí se ve clarito que está pegado muy a diferencia de la otra que esta de aquí si hay que mandar a confeccionar esta mascarilla de aquí bueno pues este visor perdón de aquí que viene hasta con apoyo a cabezas que es un accesorio más ese sería muy bonito este este sí es chévere yo sí he usado de estos bien vamos a la siguiente método de barrera ahora también aparte de esta de aquí la batona que estamos viendo aquí también tenemos el nuevo que se está utilizando ahora el traje esencial y completo de bioseguridad con una mascarilla que es con filtros grandes este ya es para a nivel químico me hace recordar a lo que era el Chernobyl es algo yo lo considero un poquito exagerado e incómodo para usarlo en consulta imagínense estar dos tres cuatro horas con esta cosa pesada en cabeza más que todo que no puede que te limita a lo que tú vas a la cabeza para ver al paciente te choca en tu pecho y pues es un poquito incómodo porque te la va a mover igual se te va a terminar abriendo las comisuras de la nariz que tienen en contacto con los cierres herméticos de la mascarilla y es un poquito incómoda pero ahí está el traje de bioseguridad que es el que yo cargaba en la clase pasada que es un traje completo que debe estar hecho de qué material de qué material debe estar hecho eso un material anti fluido esas que atrapasan el líquido esas que atrapasan otra cosa para qué para qué un material que me traspasa para qué está mal cuando vayan a comprar ustedes inviertan un poquito más tienen su propio traje mándenlo a hacer si es posible porque mandándolo a hacer ustedes ya ponen lo que sean a su gusto le ponen el bolsito acá que el bolsito acá que el gorro a su tamaño que el bollo el todo todo a su a su a su querer esperen un ratito que llegó a visitarme mi hija tengo una hijita de un año a ver entonces tenemos esto que este ya viene con el gorro ya viene aquí con puesto el gorrito si lo ven aquí que es un un gorrito unido al traje es un poquito incómodo si este también es un poquito incómodo pero ese sí es tolerable no tanto como la mascarilla la mascarilla esa con doble filtro esto es para más uso químico esa mascarilla bien sigamos en resumen aquí está lo que debemos usar algún líquido que nos limpie la batona el gorro las 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 gafas los guantes el visor zapatones y una mascarilla fácil les resumí todo lo que les di pero ya sabemos las diferencias del uso de cada uno listo vamos a a ver un pequeño video voy a salir de aquí vamos a ver un pequeño video en donde explican el uso el uso de estos de estos instrumentos de bioseguridad vamos a ver voy a compartir un video cortito un video cortito si hay sonido no hay sonido no no se escucha nada un ratito voy a subir acá un ratito un ratito listo problemas técnicos no se escucha nada un ratito si hay sonido no se escucha nada un ratito no se escucha nada si hay sonido que no se escucha nada A ver ahí Ahí sería ¿No se escucha? No para nada no se escucha ¿No se escucha? ¿Me escucha? No Material a utilizar Campo estéril Bata estéril Guantes estériles Toalla estéril La enfermera circulante Preparará el campo estéril Con la bata y los guantes estériles ¿Ven lo que hizo la chica? ¿Alguien notó lo que hizo la chica? ¿Si me escuchan? Que solo hace contacto con la funda Exacto Trata Trata de no tocar la funda Que está dentro Porque las manos de ella están con unos guantes De examinación Que no son estériles Y si vamos a andar en áreas estériles Es de evitar Cómo sacar la fundita Donde están los guantes estériles Sigamos Tras la realización del lavado quirúrgico Comprobar que haya suficiente espacio alrededor Para proceder a la colocación del lavado Coger la toalla estéril Del campo estéril Preparado previamente Por la enfermera circulante Y abrirla lejos del cuerpo Secar en primer lugar Las manos Mediante toques Continuando Por los antebrazos Manteniendo las manos En todo momento Por encima de los colos Utilizar las toallas Que sean necesarias Coger la bata Por la parte que irá en contacto Con el uniforme Y extenderla Con cuidado De no tocar nada con ello Introducir los brazos Hasta que los puños Cubran parte de las manos La enfermera circulante La deslizará por los hombros Colocando el velcro del pueblo Y anudando la cinta interior Abrir la pateta De los guantes estériles Coger el guante derecho Atentos Cómo se lo ponen los guantes Miren cómo los agarran Por el interior Introducir la mano La parte que entra en contacto Con la otra mano Es la zona en que va A tapar la mano No la de afuera La que va a ir en contacto Con el paciente Con la mano derecha Agarrar el guante izquierdo Por la parte exterior ¿Por qué la agarra Por la parte exterior? Porque se supone Que la parte de acá Va a entrar en contacto Entonces La agarra Con la parte de acá Introducir la mano izquierda Aunque se vea fácil Aunque se vea fácil Es complicado al principio Y esto requiere Muchísima práctica Ponérselos Ajustar ambos guantes Agarrar con la mano Miren por dónde se puso Los guantes No se puso los guantes Debajo de la batona Si no es por encima Está correcto Es encima de la batona Cartón que sujeta La cinta de la cintura Rodear la cintura Con la cinta Procurando No tocar nada Con la bata Y guantes estériles Y finalmente Anudar Se supone que ese traje También es estéril Por eso lo tocó ¿No? Listo Entendimos entonces ¿No? Entendimos esa parte Vamos con el otro video Vamos con el otro video Que está en la diapositiva ¿Cómo colocar los guantes? Vaya estén ¿Cómo colocar los guantes? Gracias 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 Miren. ¿Cómo ponérsela? El circulante asignado a la sala debe ayudarle al usuario, cerrando. Si lo ven, ¿cómo el auxiliar es tan importante? ¿Cómo lo haríamos solo nosotros? Es muy importante el auxiliar. Firmemente la parte superior de la bata al nivel del cuello. Luego debe ubicar las tiras de color blanco que se encuentran al nivel de la cintura y amarrarlas. Después de ponerse los guantes, desate las tiras delanteras dejando el cartón de transferencia en la tira derecha y entrégalo al circulante o a otra persona del equipo médico, quien debe sostener. ¿Para qué son esos cartones? Son nuevos, antes no estaba, pero ¿para qué son? Démosle un poquito de lógica. ¿Para qué está ese cartón? Ahí. Vamos, chicos. Yo creo que el momento de que el auxiliar ayuda no contamina la bata estéril. Sí, pero no. ¿Alguien más? Para los desechos. No. ¿Tal vez un sello de seguridad? Seguridad sí, sello o no. ¿Alguien más? Bueno, les explico, miren. Esto generalmente antes pasaba, ¿no? Antes del COVID, creo que esto es moderno. Antes del COVID lo que sucedía es que la mandaban dobladita la bata, pero ¿qué pasaba con las tiras? Al piso. Entonces, para evitar el contacto en el piso, es que les han puesto ese cartoncito. Miren cómo se mantiene ahí mientras ella está dando la vuelta. Miren, ¿si ven cómo está amarradito ahí? ¿Si ven cómo se mantiene amarradito? ¿Ya? Entonces, eso es para que no estén tiradas las cuerdas. Porque uno lo que hace es descuidarse. Eso es nuevo, antes no existía, antes no venían así. No sé si aquí en Ecuador ya las venderán así. Vamos a seguir viendo el video. Después de ponerse los guantes, desate las tiras delanteras dejando el cartón de transferencia en la tira derecha y entrégalo al circulante o a otra persona del equipo médico, quien debe sostenerlo mientras usted procede a dar un giro sobre su propio eje para cruzar la parte de atrás de la bata con el objetivo de proteger mejor su espalda. 7. Luego suelte la tira del cartón y proceda a amarrarse a nivel de la cintura. La bata quirúrgica estéril Perimax es recomendada para procedimientos de larga duración o con alto nivel de fluidos, donde se requiere una ciencia elevada, como en reemplazos articulares, cirugía de corazón, trasplantes y rescate de órganos, entre otros. Cada bata contiene dos toallas superabsorbentes para el secado individual de cada bata, evitando así la contaminación cruzada. Ah, veis, contaminación cruzada. Bueno, entonces quedó claro, ¿no? ¿Cómo es el uso? ¿Estamos todos todavía? Sí, sí, estamos todos. Bueno, está claro cómo es el uso, ¿no? Continuemos. Vamos a hablar ahorita de un tema muy importante. Ya sabemos cómo protegernos nosotros, pero ahora hay que saber cómo mantener limpio y desinfectado ahora los materiales de uso frecuente en la consulta. Aquí vemos un ejemplo, una sátira, diría yo, de que están fumigando el consultorio. ¿Qué dice? Que desde el área de recepción, el lobby, hasta donde está la chica, que es el área de trabajo, que es el área clínica, ¿no? Tenemos entonces que empezamos con medios de limpieza. Esto lo vamos a aplicar prácticamente para todo lo que voy a explicarles, todo lo que ustedes quieran, en su casa, en cualquier parte, hasta en restaurantes, esto es lo que deben aplicar. Ya se utiliza en restaurantes, bueno, hace mucho tiempo antes del COVID, ya se utilizan materiales de esterilización, equipos de esterilización, equipos de limpieza ya mucho más profesionales. Entre esos está el autoclave, pero más adelantito les explico qué es eso. Vamos, medios de limpieza. Alguien que lea, a ver, vamos a ver, generalista. Revelo. Alguien que me lea esto. Ya, medios de limpieza. Limpieza general, pre-lavado instrumental, lavado manual, desinfección manual y mecánica de instrumentos de limpieza. No destruye todas las formas microbianas. Esterilización, seco, vapor húmedo o químico. Perfecto. Entonces, decidimos de limpieza general. ¿Qué hablamos de limpieza general? ¿Alguien más aparte revelo? García. 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 Hola. Al final de la clase vuelvo a tomar lista. A ver, tenemos Vélez García, Génesis. Hola. Vélez García. Presente. A ver, hábleme sobre, ¿qué entiende usted por limpieza general? Esa limpieza de todo el lugar y el espacio en el que se utiliza en el consultorio. Puede ser la recepción, el área, los materiales utilizados. Perfecto. ¿Y un pre-lavado? Un pre-lavado. ¿Un pre-lavado instrumental? Ese es el lavado a mano, lavado manual de todos los materiales, para después ponerse en esa maquinita, no sé cómo se llama. Ya, ya voy a explicarlo, ¿sí? Ya, perfecto, estamos bien. Ahora, desinfección manual y mecánica de instrumentos de limpieza. Ya. Vamos a seguir. Ya dijo bien su compañera que una limpieza general es, como lo dice, podemos hablar de limpiar el piso con detergente, con el famoso Pinoclin, con el Fab, podemos emplear con una toallita, sacar el polvo a las cosas. Bueno, eso es una limpieza general. También hay materiales mentales para limpiarlos, es sacarle, o sea, una limpieza general. Es decir, si tiene restos de sangre, pues se los enjuaga y con un cepillito salen. Ahí se ve una limpieza general. Eso es algo manual. El prelavado instrumental es cuando a ese material que estaba sucio de sangre, ustedes lo cepillan y le ponen un detergente. Eso es un lavado, un prelavado instrumental también. Desinfección manual y mecánica de instrumentos de limpieza. En esta parte es donde van a venir la limpieza con químicos, van a venir con jabones enzimáticos, de preferencia, el que ustedes quieran, el que ustedes vean mejor, el jaboncito enzimático que van a utilizar. Entonces, y luego que utilizan esto, que no va a destruir todas las formas microbianas, está la esterilización, que puede ser seco, vapor, húmedo o químico. Que en consulta se utilizan todos estos. Entonces, generalmente yo, en mi consulta y en mi experiencia, en los centros que he estado, utilizan a vapor húmedo y seco. Una vez que pasan de vapor húmedo, los pasan al seco. Bien. Este es el jabón de detergente enzimático que se debe utilizar. Se los debe utilizar en este aparatito que está aquí. Esto de aquí es un lavador de ultrasonido de materiales. Esto de aquí es, se meten los materiales que ya se les ha hecho un prelavado instrumental, la limpieza general, y se los mete para terminar de limpiar cualquier otro residuo que haya en el material, que sea microscópico, se lo mete en este recipiente que es ultrasonido, es vibra. Vibra bastante este material y microscópicamente se va eliminando todo más rápido. Eso es un prelavado también. También tenemos el proceso de secar los materiales de una vez que ya se ha terminado de hacer toditos los levados químicos y con detergente enzimático y todo, se los seca. Y de ahí se los manda al autoclave. Este es un esterilizador seco, pero es en el autoclave. Solo poniendo ahí para que lo reconozcan. Vamos a la siguiente diapositiva que indica el jabón enzimático, que es el que deben ponerlo justo en este aparatito ultrasonico. En el aparatito de aquí, ahí deben poner el jabón enzimático aquí. Y una vez que ya está ahí trabajado, tiene su tiempo de trabajo, calienta agua también, entonces ahí viene el secado de los materiales y para pasarlos al autoclave. Ahora, cuando ustedes utilizan los materiales de esterilización, ustedes deben ponerlos seccionados en una fundita, en unas funditas que son estas de aquí. Estas funditas son para guardar el material estéril de afuera en contacto con todo lo que esté afuera. Entonces, ahí es donde ustedes deben guardar los materiales, pero deben estar secos porque esto tiene un papel por atrás y un plastiquito por delante. Ya, una pregunta está ahí, voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Madison Ochoa? Hola, Madison Ochoa. Hola. ¿Madison? ¿Cómo estás? Bueno. Ponerle falta. Un ratito. Ochoa, Madison, ¿no está? Ella envió un mensaje, dice que está trabajando, que no puede hablar. Ahí en el chat está. En el chat, a ver, déjeme ver. Fátima, mesa. En el chat, no, en el chat de aquí, del grupo mismo, en el que estamos ahora. Ah, que estamos ahorita. Ah, ya, ya. Buenas noches, no puedo hablar, estoy trabajando aún. Ah, no puedo hablar, estoy trabajando aún. Ah, ya, ya, ya. Bueno, perdón, ya. Entonces, vamos a igual, sabemos que el trabajo también, si no, no hay ni cómo para parar el curso, ¿no? A ver, entonces, tenemos que esta es una fundita, es una fundita donde van dentro ya los materiales, una vez que pasaron el proceso de lavado, prelavado, desinfección, con ultrasonido y el jabón enzimático, se los seca y se los mete en estas funditas. Y estas funditas se las sella. Estas funditas saben traer un... Estas funditas saben traer, es que se fue el lápiz aquí. ¿De vestido? Ajá, una fundita adhesiva saben traer, donde se los sella herméticamente, ¿ya? Para que queden aquí adentro. Pero también tienen la funda una cintita, una partecita de color rosadito y celeste, que cuando ya está esterilizado a seco, cambia de color, y cuando es esterilizado con autoclave, también cambia de otro color, porque recibe humedad. Porque recibe, perdón, humedad. Pero también, para mayor seguridad, existen estas cintitas aquí, estas cintas, si se dan cuenta, las cintas de abajo son como cremitas todas, pero cuando ya están acá, tienen unas rayas negras. Esas rayas negras se crean al momento de esterilizar con la funda por dentro. Esto se llama cinta testigo. Esto es como para decir, sí, está estéril. Y generalmente en consultorio lo que hace es, se pone una cintita, no como aquí, aquí no están exagerando, están amarrando prácticamente, amarrando prácticamente la, la, el, el empaque con la cinta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone una tirita, una tirita de no más de dos centímetros, se la puede poner en la parte de atrás o delante, como ustedes quieran, en, en, en la fundita de esterilización, que viene de diferentes tamaños. Y ahí ustedes pueden escribir la fecha antes de esterilizarla. Escribir la fecha para, eh, que quede en constancia cuánto tiempo está esterilizado. Esta esterilización máximo dura siete días, siete días, un poquito menos podría decir, pero siete días se considera que, eh, pueden conservarse estériles dentro de esta funda. Ya, vayan anotando, siete días se pueden conservar dentro, eh, se puede, eh, eh, conservar estériles los materiales dentro de esta funda. Vamos a la siguiente. Autoclave y destilador de agua, autorizado por el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque esto está demostrado que el autoclave mata las esporas. ¿Ustedes saben qué son las, las esporas a nivel bacteriológico, no? A nivel biológico, ¿qué son las esporas? Alguien que me diga, que crea, que crea lo que es. Actúen muchachos, vamos, que todo eso va a ir sumando. ¿Unas bacterias? ¿Unas partículas? ¿Unas partículas? Las, las, las esporas son como medios, eh, capsulares. Les voy a poner el ejemplo como que viene una, un, la enfermedad del teta, ¿verdad? Esta de aquí anda en cualquier parte. Anda por aquí, anda por acá, puede estar por cualquier parte. Y entra el torrente sanguíneo cuando hay una herida. Por eso es que cuando uno se, 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 se hiere y hay sangrado, se dice, anda, inyectate una antitetánica. ¿Por qué? Porque el tétano está presente en cualquier parte de la casa, en cualquier parte del piso, en cualquier parte, mediante un medio capsular que es una espora. La espora lo conserva al virus, bacteria, lo que esté adentro, hasta por 10 años lo tiene ahí encapsulado. Entonces, ¿qué? Este se activa justamente cuando entra en contacto con el torrente sanguíneo de alguna persona, animal o cosa, ingresa y ahí se activa. Entonces, estas esporas también tienen su grado de resistencia a las temperaturas que solamente lo mata el autoclave, ya, que llega hasta 170 grados Celsius. Viente caritísimo, ¿no? Este funciona muy a la par con este aparatito que está aquí al ladito, que es el destilador de agua. Este destilador de agua es el que se va a utilizar para quitarle los minerales y las propiedades del agua y solo quede el líquido y se lo introduce dentro del autoclave para que este haga el efecto de vapor. Esta agua tiene que estar estéril, ¿no? Este, personalmente, es uno de los que yo utilizo. Bueno, estos, estos, este, este destilador de agua es mucho más eficiente que estar comprando la pomita, el galoncito de agua estéril que también tiene su fecha de caosidad, que también se está dañando. Entonces, uno puede esterilizar aquí, destilar aquí el agua y lo utiliza en el autoclave. Tiene que estar el autoclave lleno de aguita según las indicaciones del fabricante. Ellos le van a decir cuánto se coloca. Bien, ¿hasta ahora me han entendido? ¿Todo bien ahí? Sí. Perfecto. Vamos. Sí, sí. Una vez que los materiales... Dígame, dígame, dígame. En las funditas de esterilizar, ¿no es cierto? ¿Qué vienen? ¿Ya? ¿Ya? Ya, en las que está mostrando. Para, para el momento que se pone el instrumental, ¿tiene que estar bien sellada o solo la mitad? No entiendo. O sea, la fundita te viene abierta. La fundita viene totalmente abierta. Viene abierta, viene como... Uno tiene que coger y secar los materiales, los introduce dentro y ahí hace un pequeño doblez. En la parte de arriba, aquí viene un doblez. Mira, ya te voy a mostrar. Aquí viene un doblez. ¿Sí ves? Ya, y ese doblez lo pegas. Esperen un ratito, yo tengo una fundita de esterilización. Ya, esperen, ya les voy a mostrar cómo funciona. Más fácil. Un ratito, yo tengo. Y eso. No. No, no. Gracias. A ver, entonces, aquí volví. A ver, miren. Estos son los puentes de esterilización que tienen unos materiales aquí adentro, ¿no? Esta obviamente ya está abierta, ¿no? Ya estos materiales se utilizaron y tienen que volver a ser esterilizados. Bueno, el autoclave yo lo tengo, no sé si pueden ver en donde estoy hablando, en la imagen de donde yo estoy hablando, que es desde mi teléfono. Ya voy a abrir para que vean ustedes. Un ratito. No sé ni por qué sale eso. Un ratito. No sé por qué sale ese efecto ahí ni cómo quitarlo. Bueno, les iba a mostrar cómo era, pero mejor apago porque no sé cómo editar eso. Ya. Entonces, aquí, si ves que esto tiene ya cinta testigo. Si ves que se marcó con un negro ya la cinta testigo. Ya. Lo que se hace es que aquí viene este plegable, este, este, este adhesivo, que es durísimo. Y lo que se hace es que la fundita se la sellamos como que haga hasta el adhesivo, el adhesivo. Lo que hace es que la fundita hace esto. Así. Eso es todo. Y ahí se pega. Se ha pegado y queda sellado hermético de los lados. Ya. Y si ustedes quieren reforzarlo, le ponen la cinta testigo en las zonas en donde, para que no entre aire. Y queda muchísimo mejor. Ya. ¿Sí te quedó respondida a tu pregunta? Sí, pongamos. Mi pregunta es, pongamos. ¿Tiene que estar sellada por completo para estar bien esterilizada o solo la mitad? ¿Qué pasa si está solo la mitad de ser sellado? ¿Queda esterilizado o no? No, no, o sea, lo que pasa es que se supone que esto, una vez que, que termina de hacer la esterilización del autoclave, lo tienes que pasar, así como está en la imagen que está acá, lo tienes que pasar aquí, lo retiras, esto está hirviendo, está calientísimo. Lo retiras y lo pasas al esterilizador en seco hasta que sea utilizado. Hay algunos que optan por dejar estos materiales aquí. Entonces, si vamos a hacer esto, no importa si está una pequeña rendija abierta o una pequeña rendija, o, o está sumamente cerrado, porque igual se supone que tú no lo estás desestilizando, ¿no? Ahí ya, lista, esa era la pregunta. ¿Sí comprendiste? Sí, ya, entonces no, no hay problema con eso. Entonces, este, este es, continuando con la, con la clase, esta es la, la manera en que salen ya los materiales, eh, esterilizados autoclavados, que ese es el nombre que se le da cuando se pone en el autoclave, eh, luego de terminar su ciclo, ¿ya? Vamos con la protección de pacientes en la consulta ontológica, muy importante. ¿Alguien ha visto de estas, estas que está pasando ahora, que utilizan estas cajas, que son como unos guardianes para el paciente? Esto es para evitar los aerosoles, simplemente para eso. Yo lo tengo, pero lo tengo sin uso. ¿Por qué? Simplemente porque es sumamente incómodo. Primero, ¿cómo voy a sacar un diente ahí? El paciente se va a querer mover para otro lado, yo para otro lado. Otra, para ser tallados, esto, estas, estas, esta telita de aquí, este acetato, ese plástico de ahí, produce brillo por la luz. Uno tiene que tener bastante luz aquí para ver bien dentro de boca. Entonces, ese brillo a veces nos da a nosotros y nos encandelilla. Entonces, es difícil. Por eso, preferimos a la común, a la típica, a la que se utilizaba desde siempre, que es la de aquí, que prácticamente se lo arropa todo el paciente con un babero desechable. Esto se llama babero desechable, este de aquí. Un babero desechable, gorro, gafas, porque también le pueden caer fluidos al paciente de boca de él y le pueden hacer daño. Y pues ahí está protegido el paciente. Además, los fluidos de él, eso que cae en la ropa, los fluidos, pues también le protegen de cierta manera. Bueno, ya, entonces, esta es la protección que debería tener el paciente. Ya, ¿alguna pregunta aquí? Sí, ¿no? Protección del paciente en la consulta ontológica. Bueno, aquí también vemos otro caso. En la imagen de la izquierda vemos cómo está vestido el operador y cómo está vestida el paciente infante, que en este caso es un infante, es un niño. Y es interesante ver el paciente a la derecha. ¿Qué es lo que le están haciendo ahí al niño? Un rayo pecho. Una toma rayos X, perfecto. ¿Qué es lo que tiene ahí en el cuello guindado? ¿Qué es eso? Es un chaleco que tiene plomo. Es un chaleco que tiene plomo, perfecto. Este chaleco lo que hace es que previene de que dé justamente en la tiroides rayos X. Sabemos que los rayos X son malos y sumatorios malos para la actitud. ¿Qué quiere decir? Una vez que ingresa una porción de rayos X en este cuerpo, nunca sale. Es una alteración que ya está. Es como una alteración gamma. Así como lo que pasa en Chernobyl. Uno llega allá y le da cáncer y tantas cosas y que los tumores y un pocotón de variedades. Así mismo, pero esto es en menor porción. Por eso es que tratemos de evitar lo más posible hacer el uso indiscriminado de rayos X. Especialmente en una materia que se llama endodoncia. Después ya vamos a hablar de eso ya cuando toque el módulo de endodoncia, que sí lo vamos a ver. Es un módulo interesantísimo. Es la clínica integral. Ahí vamos a ver todo sobre estas exposiciones radiales. Esta es una exposición de máximo un segundo. Así que el riesgo es menor, pero igual hay. Es sumatorio, ¿no? Vemos la protección del paciente contra rayos X. Viene el que es del cuerpo y el cuellero. El de cuello. Este protector de plomo. Se lo coloca así como está en la imagen de la izquierda. Y se empieza a tomar la imagen o el rayos X con una película. Una película de rayos X. Equipos rayos X en odontología. Existen los de pared. Perdón, los de pedestal. Que vienen hasta abajo. Los de pared que van empotrados en pared con tornillos. Y existen los rayos X que son modernos ahora. Periapicales portátiles. ¿Por qué se llaman periapical? Porque están saliendo sobre toda la perimetral del diente. O sea, por todo el periápice del diente. El ápice del diente es la puntita donde termina la raíz del diente. Ese es el ápice. Es la puntita en donde sale el nervio del diente y se conecta con nuestro cuerpo. ¿Ya? Portátil. Yo, a experiencia mía, yo tenía uno de estos. Sí son buenos, pero hay que saberles de algún uso. Porque si lo conectan en cualquier lado, estos se queman. Son caros. Claro que no son tan caros como los de pared y los de pedestal. Estos de aquí están como en $1,300, $1,400. Pero en cambio estos de acá están hasta por los $6,000, $8,000. ¿Ya? Este de aquí, el periapical de pared modificado, es el mismo de pared, solamente que para uso portátil. El problema, yo no lo recomiendo. Es muy pesado. Usar esto para tomar un rayo X nos va a tomar la vida y nos va a pesar la espalda. Acuérdense que nosotros tenemos que darle toda la comodidad al paciente. ¿Ya? Estos son equipos rayos X. Espero que los conozcan. Estos son de uso en consulta, en consultorio. ¿Ya? Donde pueden utilizarlo tanto el auxiliar en odontología como el odontólogo. Y tienen que ser capacitados su uso. Aquí hay una imagen de cómo sería un átomo de rayos X en antigüedad. Aquí vemos un antiquísimo rayos X. Prácticamente es en que empezó. Y adivinen qué pasa aquí. A ver, dígame. ¿Qué clase de consultorio es ese? ¿Qué notan ahí de diferente? Parece una peluquería, ¿verdad? Adivinen dónde empezó la odontología. Ahí se las dejo. Panorámico y lateral de cráneo. Este es otro rayo X. Es uno grande. Este de aquí es el que va a sacar, como el nombre lo dice, panorámicamente. Los dientes van a ser de esquina a esquina. ¿Ya? Va a estar panorámico. ¿No? Y lateral de cráneo, que es el famoso cefalométrico, que es lo que se utiliza en ortodoncia. Para poner los braques, donde se hacen las medidas y las rayas, así que hacen las medidas y todo eso. Donde hacemos eso es el de al lado. El que está aquí al ladito. Este es el cefalométrico. Este de aquí es la lateral de cráneo en donde se hace una cefalometría. No es que este es el equipo cefalométrico. No, este es el equipo lateral de cráneo. Porque eso es lo que hace. Y nos compete a nosotros como odontólogos hacerlo. Ahora, estos equipos son sumamente caros. Adivinen cuánto cuestan. 75 mil, 80 mil, 100 mil. Son caritos. Generalmente estos los tienen los centros radiológicos dentales en donde le pueden hacer ahí. Dan el servicio. Y también dan servicios peripicales. Que dan con peripicales que son digitales y en físico. ¿Ya? Por eso es que eso le dejamos mejor a un centro radiológico. Ahora vamos con la limpieza y mantenimiento de instrumentales rotatorios. ¿Ya? La limpieza y mantenimiento de instrumentales rotatorios. ¿Ustedes conocen este material de aquí? ¿Una turbina? Es una turbina. Perfecto. Es una turbina o pieza de mano también conocida. Esta turbina o pieza de mano. Es la famosísima que todo el mundo le tiene miedo. Si le ponen cachos, se la creen. Así. Si se la muestran así al paciente, el paciente va a estar asustadísimo. Esta es la que realiza el sonido del... Este precisamente es. Esta es una pieza de alta velocidad. La que se utiliza a diario. ¿Ya? Su precio varía. Puede estar entre los... De las más económicas hasta en 80 dólares, 60 dólares. Y asimismo, hay las caras que valen cada una 400, 500, 700. Lo que cambia es la calidad, si dura muchísimo más, la de muchísimo más precio que las otras. Aquí en consultorio tenemos cementerio de estas de aquí. Estas las que se dañan a cada rato. Entonces, para que duren, hay que saber conservarlos. ¿Cómo se las conservan? Con este material que está aquí. Simple y sencillo. Y obvio que no se caigan, ¿no? Pero este material aquí sencillo es la vida de esta piecita. Esto es un lubricante. Es un lubricante especial biológico. O sea, que puede ser consumido. Va dentro de la turbina. Va dentro... Va dentro de la turbina. Y provoca que haya una excelente lubricación y mantenimiento de todos los instrumentos que hay adentro de este... Sistema rotatorio. Para limpiarlo, hacemos un drenado de cañerías con hilo de acero. Eso ya viene. Viene un hilito que se mete aquí. Aquí se mete y viene hasta acá. ¿Ya? Es un hilito finito, pero duro. Que se mete y nosotros tenemos que hacer como que estemos drenando ahí adentro. Como que estamos destapando una cañería. ¿Sí? ¿Ya? Limpieza y lavado con detergente enzimático. Sí, presión de aire y agua y autoclavado. ¿Por qué presión de aire y agua y autoclavado? Recuerden que todo esto está hecho con aceites por dentro. O sea, está puesto aceite para que esté lubricado. El detergente enzimático lo va a quitar. Entonces, lo que tenemos que hacer apenas ponemos el detergente enzimático y limpiamos es activarlo. O sea, presionar el pedal de aire y agua. Y hacer que salga todito de ese material y volverle a poner aceite. Una vez que le ponemos aceite, lo mandamos a la autoclave para esterilizar o limpiarlo. Y después lo volvemos a lubricar porque dentro hace muchísimo calor. Está en una temperatura alta. Cuando se los autoclava, se los vuelve a lubricar por dentro. Se pone por aquí dentro de las cañerías en la lubricación. Y cuando ya se lo entregan al odontólogo para trabajar en boca, para que el paciente vea una buena perspectiva, se le pone alcohol antiséptico. Cualquier alcohol se le pone encima para evitar cualquier otro comentario del paciente. Aquí tenemos la parte de dentro como es. El sistema raptorio, miren cómo tira agua. Hace todo su sistema. La forma en que está hecha hace que el agua. Miren cómo el agua sale en tres puntos. Uno, dos, tres. Y hacen que esto se forme una sola línea recta. Es inteligente. Hay dos tipos. Aquí en Ecuador se utiliza este, que son dos holes. O sea, dos agujeros. Agua y aire. En otros países se utiliza este tipo. Se llama salida macho y entrada hembra. Así se llama. Ya, la que se utiliza más es este. Este no. Para este tiene que comprar un adaptador. O en su caso, comprar el sillón con esas características. Pero es difícil eso. ¿Ya? Tenemos entonces aquí el cuerpo interno. Estas aquí vienen con luz LED. Las modernas ya vienen con las lucecitas. Si ven cómo está brillando. Dan luz. Ayudan bastante en la visión. Son bellísimas estas que tienen luz LED. Generalmente las venden en la marca NSK. Y estas aquí tienen una alta velocidad. Hasta 400 RPM. O sea, revoluciones por minuto. Es hartísimo. Es bonito. Pero siempre y cuando tenga una buena lubricación. El componente interno. Por aquí entra el aire. ¿Ya? Y que es lo que le da el sistema de rotor a esto. Para que de vuelta cae el otro rotorcito. El sistema eléctrico. Que es el que le da la luz. ¿Ya? Y el sistema de agua. Que viene aquí la cañería de agua. Que es para que salga todos los fluidos. Hay algunos que ya vienen con sistema anti rebote. Anti regreso. Lo que pasa es que cuando ya dejan de disparar agua. Se regresa por aquí. Y se puede meter agua contaminada. Pero ya los modernos ya vienen corregidos ese problema. Bien. Vamos. Aquí vemos que también se presentan las turbinas de diferentes torques. Es decir, inclinaciones. Si ven la cabecita de este de aquí. ¿Ven? ¿Ven la disposición? Está así. Este está así. ¿Ya? Aquí está magnificado. ¿Sí ven? Estos aquí generalmente sirven para hacer cirugías. Para tallar hueso. Para tallar el dientecitos en endodoncia. Algo que esté bien atrás. Y estas de aquí es las comunes. En consultorio siempre deben haber estas de aquí. Entonces, cuando ustedes estén en un consultorio haciendo la entrega de estos materiales. Tienen que tomar en cuenta que si ya ven que es una cirugía. Le tienen que entregar esta de aquí. De auxiliar. Y si no hay. Pues simplemente le entregan esta de aquí. A la mayor comodidad. Tienen diferentes colores y formas. Bien muchachos. Faltan 12 minutos para terminar la clase. No creo que vayamos a alcanzar. Pero vamos a dar dos diapositivos más. Y nos vamos a lo que tengo que explicarles. De la práctica. Del taller que vamos a realizar. Vamos a ver aquí que esto es un micromotor neumático con pieza recta. ¿Por qué se llama neumático? Porque este neumático va a ir conectado a la unidad dental. Con las mangueritas. Este va a ir conectado directamente. Por aquí sale agua. Por aquí sale agüita. Ya que conecta a cualquiera de estos. A la pieza recta. O al contrario. Ya. Esto generalmente tiene que estar cerrado. Ya. Entonces. Esto de aquí. También. Esto sirve. Para las endodoncias. Para hacer este. Tratamientos de conducto. Sacar los nervios. Para limpieza. Para profilaxis. Se puede utilizar para pulido. Aquí se ponen los fresones. Que son unos fresones que tienen forma como de pino. Así. Ya. Estos de aquí sirven para pulir placas. Sacar brillo acrílico. Y tantas cosas. ¿No? Entonces. Este se puede utilizar. Ya. Pero este. Ahí para. Para el sillón. Este de aquí. No es de alta velocidad. Este es de baja velocidad. Este es más para pulidos. Alguien tiene abierto su micrófono. Y está haciendo ruidos. Eh. Por favor. Corregir eso. Ya. De estos de aquí. También hay. El micromotor eléctrico. Es lo mismo. Solo que es eléctrico. No necesitas el sillón. Yo lo recomiendo. Viene con su propio pedestal. Con su soporte. Viene ya conectado. Si ven aquí. La base que iba antes. Si vemos en la de atrás. En la de atrás. En la imagen. En la imagen anterior. Vemos que. Aquí viene con los holes. Son holes machos. ¿Sí lo ven? En la base. Aquí vienen con holes machos. ¿Sí lo ven? ¿Ya? Y en el. Y en el. Eléctrico. Ya vienen incorporados. Esa parte. Ese micromotor. Miren. Y aquí viene con el cablecito. Esto viene con unos carbones. Aquí adentro. Que eso también hay que darle mantenimiento. Y lo mismo acá. Aquí también hay que darle mantenimiento. Se los rubrica generalmente. Estos. Como no van a ir dentro de boca. O si lo van a utilizar para boca. Deben evitar lo que les voy a decir. Pero se utiliza con aceite. El típico tres en uno que le llaman. Se le puede lubricar. ¿Ya? Y viene la última. Que les voy a dar por hoy. Que es la jeringa triple. Este es famosísimo. Esta la conoce. Con la que juegan los niños. Ya ustedes han de saber. Han de haber visto bastante. Esto. La única acción que hace es. Tirar agua. Y tirar aire. Esto. Eso es lo que hace. Vienen de diferentes colores. ¿Por qué vienen de diferentes colores? Porque son desechables. Estas. Se desechan. Se botan. Se cambian con cada paciente. Y también vienen las metálicas. Que son. Para autoclavarlas. O esterilizarlas. ¿Ya? Aquí vemos en la imagen de la derecha. Vemos cómo es por dentro. Vienen dos válvulas. Una de aire y una de agua. Y con los botoncitos respectivos. Que lo que hacen es activar el agua. El aire. Los holes que tienen ahí. Si los activamos al mismo tiempo. Vemos que aquí. En la puntita. Si ven que hay. Un pequeño forma de flor. En el centro. Aquí. Sale agua. Y en las de acá. Sale el aire. Si lo hacen los dos al mismo tiempo. Ahí es que sale un chisguete. Un chorro. Un chorro proyectado. Y aquí están los dos botones. Bien. También existen así mismo. De diferentes colores. De diferentes formas. Y no hay que confundirlo. Con un. Profijet. Este de aquí. Es un profijet. Si ven que acá. Tiene como uno. Como un recipiente. Esto es para hacer limpiezas. Y sacarle generalmente pulido a los dientes. Aquí se le pone bicarbonato. Piedra pome. Se le pone agua. Y pues hace este. Este salida a chorro. En el cual. Se puede considerar hasta un pulido. Bien muchachos. Hasta aquí vamos a llegar. Después vamos a seguir hablando de todo esto de aquí. Que ya es poquito. Vamos a seguir hablando. Ahora sí de la actividad. Alguna pregunta que tengan. Algo que se me escape. Díganme. Por favor que ya voy a pasar a otro tema. Díganme que no queden vacíos. Vamos muchachos. Hoy día solo se han ganado cuatro personas los puntitos. ¿Cuántos estamos? Ah sí estamos bien. Estamos todos. Perfecto. Bien. A ver. Vamos a explicar entonces. La. Vamos a explicar entonces. La. La actividad. A ver. Estamos todos. ¿No? Vamos a amar grupos. Vamos a amar grupos. De dos. De dos nomás. Déjenme abrir el documento. Este de aquí. Les voy a proyectar. Bien. La última diapositiva. Aquí está la actividad. Yo les mandé una actividad en la primera clase. Sobre investigación. De métodos de barrera. Protección en bioseguridad. Protección paciente operador resistente. Etapas de la limpieza. El instrumental odontológico. Limpieza de área de trabajo. Salas peri y lobby. Medidas a tomar frente a COVID-19. Normas APA. Séptima edición. Word. Citas bibliográficas. Ya. Entonces estamos aquí. Que esto es lo que les mandé a investigar. ¿No? Las limpiezas en área de trabajo. Salas peri y lobby. Medidas a tomar frente a COVID-19. Yo ya les he adelantado bastante. Para esta parte de aquí. Tenemos que hacer ¿Qué? Ciertas cositas a diferencia. Tomar en cuenta que estamos tratando con una enfermedad que se pasa con aerosoles. Ojo. Aerosoles. Aerosoles. Por favor. Aerosoles. No caigamos en la ignorancia de que todavía no está demostrado. De que tocando alguna superficie y mandándole la mano a la boca nos vamos a contagiar. No está demostrado todavía. No digamos que sí. Cuando esté demostrado digamos eso es. Así es. Hasta mientras filosofiamos nosotros. Está bien cuidar. Está bien que si quieren cuidarse pueden usar alcohol, limpiar la superficie. Está bien perfecto. Pero por hacerse a más. No porque sea específicamente el COVID. Ya. Acordémonos que tenemos saliva. Ya algunos aquí hablaron lo que era saliva. Protege a los dientes. Inhibe la placa bacteriana. Ayuda a que no críen caries. Y eso es porque sus procesos enzimáticos hacen que las bacterias y virus que están en boca. Drenen hacia el estómago y los gases. Perdón. Los jugos gástricos es lo que los va a matar. Entonces es difícil. Por eso es que el COVID se pasa es con aerosoles. Nosotros tenemos que cuando hay un aerosol se esparce y nosotros ese aerosol lo respiramos. Ahí va directo al pulmón y ahí es donde está el contagio. Ya. Ahí sí. Pero en saliva solamente que el paciente tenga una enfermedad periodontal grave es donde sí se contagia. Entonces, y eso sí hay un artículo científico, que los pacientes que tienen periodontitis se contagian o se consideran contagiados porque tienen una enfermedad periodontal. Ya. Entonces, vamos ahí. Hay ciertas cosas que sí han cambiado. No tantas, pero se siguen usando de la misma manera cuando hablamos de medidas a tomar frente al COVID. Ya les adelanté muchísimo. A ustedes se les va a hacer recontra que es fácil. Normas para investigar. Deben. Formato de trabajo Word. Es decir, en un Word lo van a hacer y van a presentarlo de la manera que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacerlo proyectando un video. Mientras hablan y lo explican. Si quieren hacerlo con Word. Con PowerPoint lo pueden hacer. La cosa es que yo quiero ver que ustedes hayan tomado el tiempo de practicarlo y de leerlo. De saberlo. De saber interpretar todo lo que han aprendido hasta ahora. Que sinceramente no está complicado. Cuando vengamos a la clínica integral. Ahí sí vamos a ver lo que sí nos tocaría estar bien adentro. Ya. Para este trabajo de Word tienen que estar con normas APA séptima edición. ¿Alguien sabe lo que es normas APA séptima edición? Por favor respondan. ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que es normas APA? Bueno. Las normas APA son simplemente la manera en que se va a organizar el trabajo. Es decir, que la primera línea general, que la letra francesa, que la letra Arial, que el tamaño 12, que el tamaño 14, que negritas, que viñetas, que subtema, sublínea, línea 2, línea 3, tema 1, tema 2, tema 3. Eso en Word es facilísimo decirlo. Eso tienen que saberlo organizar. En la página de SEDUCAR está listo todas las ayudas para que ustedes puedan hacer esto con las normas APA ciertas. ¿Y por qué se las pongo? Porque para cualquier trabajo que ustedes vayan a presentar a nivel universitario, a nivel de empresas, de consultorios, hasta un paciente que le pida el historial médico, van a tener que aplicarlo. Entonces, ustedes tienen que demostrar esa diferencia. Ustedes no son unos simples pasamateriales, ni unos asistentes. Ustedes son unos auxiliares en odontología, medicina, enfermería, veterinaria, lo que sea. Pero tienen que hacerlo según sean capacitados. Entonces, van a usar las normas APA, séptima edición. Lo van a hacer en Word. Es facilísimo, se los aseguro. Van a citar todas las bibliografías y linkografías de artículos científicos y libros o páginas indexadas que ustedes cojan la información. Tienen que citarlos, porque si no se llama plagio, ya lo tienen que citar y ponerlo ahí. Lo pueden poner en el Word a la última hoja o lo pueden poner en las diapositivas también, en la última diapositiva de donde sacaron esto. ¿Cuántas diapositivas? Si es que lo hacen en diapositivas, ocho diapositivas y que su exposición no esté cargada de letras, imágenes ni colores. Hay algunos que me ponen todo, por ejemplo, un error y un claro ejemplo. Aquí. Esto es un sobrecargado en la diapositiva. Pero el caso lo amerita porque aquí estoy dándoles una actividad, una reglamentación. Pero en su caso, si ustedes se han dado cuenta, mis diapositivas, las diapositivas que yo he hecho para estos casos, miren. Poquita letra. Una imagen. No está cargada. No aburre. Lo que más ustedes han entendido es por lo que yo les explico. Este de aquí, obviamente, tendría que ir todas las letras, pero porque estoy citando un párrafo. Entonces, ahí de ley tengo que ponerlo, ¿ya? Volvamos a la actividad. Entonces, tienen que hacerlo así, que no esté ni cargada ni colores. Miren los colores que utilizo. Negro, azul, blanco. Colores que no dañan la vista, no tienen a cansarla para que ustedes estén concentrados sin que se cansen. Y lo que tienen que hacer es exponerlo de 15 minutos máximo y mínimo 10 minutos. Va a valer un punto, un punto fraccionado, en lo que va a ir. Presentación del trabajo, 0,25. Es decir, yo veo que el trabajo está bien hecho con las normas APA, que está bonito, que sí está bien, está la biografía del último, perfecto, con el nombre de ustedes, que está todo bien escrito, no hay faltas ortográficas. Entonces, el contenido es la información que ustedes me dan. Es decir, el peso de la información. No es lo mismo decir un arroz con huevo que decir un risotto. Un risotto de, no sé cómo le dicen, no me acuerdo cómo se dicen los huevos. Pero es, ya, ese es el contenido, ¿ya? Y diapositivas de presentación, 0,25. Es decir, lo que más pesa es el contenido que ustedes me den, porque se supone que de ahí han de haberla ido. Para exponerlo, yo voy a elegir, puede ser primero uno del grupo, después le paso al otro, después le paso al otro, y les voy haciendo preguntas para saber si han despejado dudas. Cualquier cosa tienen hasta el día lunes. No, pues te falta la mitad de la clase. Para el día jueves empezamos las exposiciones. Quiere decir que si empezamos de cada una 15 minutos, van a ser cinco grupos, ¿no? Cinco, seis grupos van a ser. Terminamos en aproximadamente casi las dos horas, ¿no? Ya, y al último yo voy a, igual voy a estar, este, hablando con ustedes, diciéndoles los parámetros de la siguiente actividad. ¿Qué más? Cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar. Tienen mi WhatsApp, está el grupo, pueden decírmelas. ¿Y alguna pregunta sobre esto? Sí, doctor, ¿cómo serían los grupos? ¿Usted nos asigna o cómo sabemos con quién tenemos que hacer el trabajo? Ya, pero ustedes son nuevos. Yo les doy a ustedes libre elección. Miren ustedes con quién elijan. Háganlo. Ah, ya, este es un problema que sabe suceder siempre. Existe la irresponsabilidad, pero por diferentes motivos. Existe la irresponsabilidad por vago. Hay gente que sí es vaga y da coraje, sí, es verdad. Pero también hay otros que, de verdad, están muy complicados. Pero entonces, apóyense, ayúdense, que esto no es para un día nomás. Esto es para siempre. Está teniendo la importancia que sea. Y si en caso no pueden, no pueden, este, hacer el trabajo en grupo, me lo avisan para ver si es que yo, o exponen solitos, uno solo, y al otro se le da otra actividad. Ya, para ver que, de alguna manera, ayudarlos. Pero claro que con menor puntaje, ¿no? Entonces, igual, acuérdense que esto va yendo punto por punto. O sea, es 0,25, 0,10. Todo esto sobre 10. Usted tiene que completar los 10 puntos al llegar al final. O sea, aquí, los que han actuado, ya han tenido 0,25, 0,10, 0,50. Sí, ya han tenido sus puntitos. Ya, entonces, vamos, vamos, vamos entonces, chicos. Entonces, eso, eso para todos. Alguna pregunta más que tengan sobre la información. Las diapositivas las voy a subir hoy día. Para que, si en caso quieren, quieren verla, analizarla, guiarse con esto. La pueden ver en sistema. La voy a subir hoy día. Continuamos con la clase el día lunes. Apenas ustedes terminan de exponer. O bueno, podemos haber, podemos andar primero a la clase. Y después continuamos. Y cualquier cosita al respecto, me pueden preguntar a WhatsApp por mi interno. ¿No? O pueden hacerlo mediante el sistema, como ustedes quieran. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no sé, este deber sería para el día jueves, ¿verdad? No, este es para el día lunes. El día martes, perdón. El día martes. Ya tienen todas las pautas rápidas. O sea, es que esto es, esto es rapidito. No es nada de, tienen el domingo, si es que están, tienen un trabajo. Tienen el domingo en la noche. Ya ahí, tranquilitos. Pueden hacerlo. Esto es algo rapidísimo. Como ven, máximo ocho diapositivas. Repasen. Ya prácticamente todo lo que van a exponer es lo mismo que yo les he dado. Por ejemplo, traten de hacerlo lo más, más, este, técnico posible, ¿no? Traten de manejar sus palabras, que no sean palabras jerga. Las palabras jerga es como decir, oh, qué hay, qué fue, ve, cómo te fue, loco. No, sino como decirle que, cómo está, buenas tardes, cómo le va, bienvenido. Eso traten de practicarlo. Es muy diferente. No puede venir un paciente y decirle, hola, 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 que decirle, buenas tardes, cómo le va, cómo es su nombre. Es diferente, ¿no? Entonces, tratemos de, de aplicar palabras técnicas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Probablemente para el día martes, hay que ver. En un momento vemos si es que no terminamos todas las exposiciones. O veo que no me va a alcanzar el tiempo para dar mi clase. Las podemos extender para el día jueves. Pero hay que, hay que ver, ¿ya? Organícense en grupos. Son, hasta ahora, creo que son, déjenme ver. Son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece alumnos. Ya, un grupo de tres. Un grupo que se haga de tres y el resto de dos. ¿Ya? Pero coordinense bien ustedes, sus compañeros de clase, tienen que llevarse. ¿Listo? ¿Todo está? Vamos a tomar la lista antes de irnos. A ver. Renata Cordovilla. Presente, doctor. ¿Qué ha pasado que no he hablado hoy día? ¿Qué ha pasado? Le voy a poner aquí un puntito rojo para la siguiente clase que, dar la actividad. A ver. Enrique Suiz. Presente. Yanet Guitarra. Presente, doctor. Stalin Guzmán. Presente. Yajaira Márquez. Presente, profesor. También, ¿qué ha pasado que no la he escuchado? Muchachos, no, no quieren actuar. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme, ¿qué? ¿No les gusta la clase? Por eso da miedito todavía hablar. Fátima Mesa. Fátima Mesa. Ahí ya no está. Madison Ochoa. Buenas noches, presente. Buenas noches. Fabiola Perero. Presente, profesor. Eva María Perero. Presente. Clayston Perero. Presente. Clayston Perero. Presente. Allá. Maylin Revelo. Ahí ya está. Presente, doctor. Amalia Toala. Presente. Y Génesis Vélez. Presente. Listo, estamos los que estamos, somos los que somos. Y, muchachos, buenas noches. Espero que les haya gustado la clase. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense, buenas noches. Nos vemos el día martes, ¿ya? Cualquier cosita me preguntan por WhatsApp, el grupo o interno, como quieran, ¿ya? Ya. Dicen nomás. Ah, ve, antes que me olvide. Antes que me olvide. El caso clínico. Necesito que consigan un paciente. Uno nomás. Uno. Uno en el cual puedan hacerle una rehabilitación oral, ¿ya? Un paciente que le puedan hacer una rehabilitación oral. A ese paciente le vamos a ir aplicando todo lo que vamos a hacer en el curso. Es decir, el paciente tiene que tener para hacer extracciones, para hacer endodoncia, para hacer calces, para poner placa, para poner prótesis fija y tantas cositas, ¿ya? Entonces, busquen un paciente que le falten más o menos dientes, que los tengan medios dañaditos, tómenle bastantes fotos, pídenle que le den la oportunidad de tomar bastantes fotos y que le toman los datos para que después también practiquen en lo que es la parte de historia clínica. El otro módulo es historia clínica, ¿ya? Que aquí vamos a llenar y esto es importantísimo, ¿ya? Una vez que ya ustedes conozcan, van a ir adivinando qué es. Este paciente lo vamos a tratar casi todo el módulo, así que solo le estamos pidiendo un paciente a cada uno, porque un paciente son 16 para mí, 13 para mí, 13 pacientes para mí, y hay que irlos estudiando de a poco, ¿ya? Vamos a ir desarrollándolo y ese va a ser como su proyecto de grado. Vamos, entonces, búsquenlo y tienen que ser uno, un paciente chéverísimo. Bueno, intenten conseguir consejos, intenten conseguir 5 personas, 5 o 6 personas. ¿Por qué? Les va a quedar mal uno, y se los aseguro. Así es en odontología. Les van a decir, no, que ya no puedo, que mañana, listo, tienen la otra opción. Así, busquen 5 o 6 opciones. Si tienen familiares, que esos son los primeritos que pagan, háblenles y díganles que por favor les permitan. Solo son fotos por ahora. O sea, quién sabe si en un futuro, cuando a ustedes ya les toca hacer las prácticas presenciales, los pueden llevar a clínica para que lo traten de rehabilitar ciertas cosas, pero ya van con el diagnóstico completo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo, ahora sí, eso me faltaba decirles ya. Se los voy a repetir en cada clase lo del paciente. Yo les iré cuando ya comienzo a pedir la foto. Y si lo tienen ya, pues de una vez me la envían para empezar a trabajar y los adelanto y los voy capacitando para que den un buen diagnóstico, para que sepan qué es el sistema dígito 2, qué es la nomenclatura dentaria, los nombres de los dientes, tantas cosas. Eso lo vamos a ver en unos dos o tres módulos más arriba, creo que ya vemos eso. ¿Ya? Así que, muchísimas gracias. Ya, nos vemos. Chao. Gracias, buenas noches, doctor. Gracias, gracias. Compañeros, muy buenas noches. Gracias. Gracias.